Yo lo ocupo presentarme, tú sabes bien quién soy, aquí sigo y no me voy Esto es rap de calle, pa' que sepas que lo digo Desde los barrios más pobres, los barrios más bravos, el sur 13, rifa enemis, no salen a salvo Loco, así me late a un derdes de morrío, las 24, 7 ando marihuana y pastillo Pocos pero locos, locos como pocos, mis contras ya saben el desmadre que provoco Saben que me vale madre, que en la guerra estoy al frente, huele a mota, coeta y muerte, el triloncote está presente Las broncas llegan solas, cae una bronca atrás otra, somos objetivo de enemigos y de chotas El que se raja pierde, acá fumamos verde, somos puro perro que no ladra, no más muerde El rollo haber nacido aquí en mi México querido, rolar pa' la derecha y caminar con puro juido La primera regla acá en el barrio es el respeto, los sureños mexicanos estamos listos para el pleito En México somos miles que portamos paño azul, perros que muerden y que ya no te sueltan como un pitbull Ojo rojo y brilloso, famoso por faltoso, me visto bien fachoso desde que estaba mocoso Chale, gente dice que somos anormales, solo por consumir sustancias ilegales Por portar armas letales, en la clica somos leales, somos el mal de los males, unos pinches animales Métete a tu casa que mis perros se aproximan, las calles están más calientes que las putas de tus primas Respeto al que respeta, homies que son de aneta, o aquí le damos fuego a la mota y a la vereta Respeto pa' la raza, para el baño no te escapas, vayas a donde vayas, estamos en todo el mapa No crees lo que te digo, ven para que veas que es cierto, los sureños mexicanos estamos listos para el pleito Estamos listos para el pleito Estamos listos para el pleito Estamos listos para el pleito